Que tenía la sensación de que era nuestro momento. Llegamos en casa, después de eso hemos llegado dos finales más. Hoy es mi día para hacerlo, no lo ha intentado. Para hacerlo, no sé, confiar en el equipo. Eso es lo que más que ellos, la verdad. Vamos a disfrutar, ¿eh? ¡Vamos! Jordi, Sad, Lin, Winter. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, baja! ¡Vamos! ¡Vamos!